Ok, vamos a continuar con lo que es la patología del recién nacido. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la ictericia. Esta es la coloración amarillenta de la piel y mucosas que aparece con una bilirrubina mayor a 5 mg por decilitro en el recién nacido. Es una condición muy frecuente del neonato y en la mayoría de ocasiones es un proceso transitorio normal. Sin embargo, puede ser un signo de enfermedad grave y cuando las cifras de bilirrubina indirectas son muy elevadas, se van a acumular en lo que es el sistema nervioso central, produciendo una cefalopatía neurológica grave, que se conoce como kernicterus. Cuando se evalúa un recién nacido icterico, lo primero que hay que determinar es si se está ante un caso de hiperbilirrubinamia directa o hiperbilirrubinamia indirecta, que en esta segunda es más frecuente. En cuanto a la hiperbilirrubinamia directa, que también se conoce como colestasis, se considera la colestasis neonatal cuando la bilirrubina directa es mayor a 2 mg por decilitro o más del 20% de la total, independientemente de las horas de vida. Se solicita su determinación ante lo que es ictericia prolongada, que sea más de 15 días de vida, o la presencia de signos como coluria, hipocolia o acolia. La colestasis neonatal puede deberse a causas intrahepáticas o extrahepáticas. Tenemos la colestasis neonatal extrahepática, que se debe a teresia de vías biliares extrahepáticas y tiste colédoco. También tenemos la colestasis neonatal intrahepática, que es por nutrición parenterada prolongada, infecciones, metabolopatías como galactosemia, colestasis intrahepática familiar, déficit de alfa-1-anotripsina, hemocromatosis neonatal, panhipopituitarismo y lo que es daño hepático secundario a enfermedad crítica. También aquí se tiene que mencionar lo que es el síndrome de Allagie, que es una causa autosómica resistiva en la que existe ateresia de vías biliares interhepáticas. Se va a asociar a malformaciones cardíacas como estenosis pulmonar, una fase típica que se conoce como cara de pájaro, que consiste en una frente abombada, mentón y nariz prominente, ojos hundidos y cara triangular. También tenemos lo que son los defectos vertebrales, como vértebras en mariposa, y oculares como el embriotoxón posterior. La colestasis pues cursa con una intericia verdínica, que es un color amarillento verdoso, que sugiere complicaciones en lo que es la expresión biliar y por lo tanto un problema en lo que es el hígado. También coluria, acolia o hipocolia. Y puede existir también lo que es hipoportaminemia y déficit de vitaminas liposolubles, como sería la vitamina A, que nos va a dar alteraciones visuales y sacada de piel, la vitamina D que nos va a dar raquetismo, la E, ataxia y neuropatía periférica, y la K que nos va a dar coagulopatías. El tratamiento de la colestasis consiste en corregir la causa, administrar fármacos que faciliten lo que es el flujo biliar, como sería fenobarbital, lo que es el ácido urso-desoxicólico, y paliar las consecuencias del déficit de bilis en lo que es la luz intestinal. Se van a también administrar vitaminas liposolubles, que en estas condiciones no se absorben en cantidad adecuada o de manera adecuada. Y es importante lo que es el suplemento con calcio y fósforo y aumentar el aporte calórico de la nutrición. Tenemos aquí, pues como ya se mencionó, una causa de hiperbilirrobinamia directa, es la atresía de vías biliares extrahepáticas. Esta se va a caracterizar por obliteración progresiva de conductos biliares extrahepáticos. Actualmente pues es la principal indicación de trasplante hepático infantil y la causa más frecuente de hepatopatía en la infancia. La etiología es desconocida, aunque se sabe que no es una enfermedad hereditaria. El cuadro clínico típico va a ser el de un paciente, un recién nacido término sano, con un fenotipo y pesos normales que van a desarrollar ictericia con aculia en las primeras dos semanas de vida. Este va a ser el cuadro clínico típico. En la exploración física van a presentar epotomegalia firme, con desarrollo posterior de signos de hipertensión portal, incluyendo lo que es esplenomegale. Y esta puede llegar a evolucionar a cirrosis e insuficiencia hepática. Es importante el diagnóstico precoz porque esto va a poder determinar lo que es el pronóstico. Y en lo que es la analítica podemos observar, o sea, mostrar lo que es un patrón de colestasis con una coagulación normal en lo que son las fases iniciales. En el ultrasonido va a haber hallazgos sugestivos, como lo sería la ausencia o disminución del tamaño de la vesícula biliar. Y en la remografía hepatobiliar el hígado va a captar lo que es el trazador, pero no se va a observar un flujo hacia lo que es el intestino en las 24 horas siguientes. En cuanto al diagnóstico de certeza, se va a conseguir con lo que es la laparotomía exploradora con realización intraoperatoria de colangio. El diagnóstico definitivo, perdón, el tratamiento definitivo es lo que es el trasplante hepático, que en el 80% de los pacientes lo va a requerir a lo largo de su evolución. Como tratamiento puente, previo a lo que es el trasplante, se va a realizar lo que es la portonterostomía de CASAI. Este procedimiento, la complicación más frecuente va a ser la colangitis aguda bacteriana. Y es importante mencionar que la edad de la cirugía es el factor más importante para lo que es el restablecimiento del flujo biliar, por lo que es prioritaria antes de lo que son los dos meses de vida. Si no se llega a realizar lo que es la cirugía, la mortalidad es el 100% antes de los tres años. En cuanto a la hiperbilirrobinemia indirecta, tenemos que puede ser no hemolítica y hemolítica. Y dentro de la hemolítica tenemos la inmune y no inmune. En la inmune, pues se va a deber ahí su inmunización por incompatibilidad del grupo entre lo que es la madre y el hijo. Y la no inmune por defectos eritrocitarios, como sería esferocitosis, eliptocitosis, déficit de glucosa, y lo que son hemoglobinopatías, o también por causas mecánicas, como sería la anemia microangiopática o la cobulación intravascular diseminada. La división de inmune y no inmune de lo que es la ictericia hemolítica va a depender más que nada del resultado del test de CUMS. El test de CUMS indirecto va a detectar lo que son los anticuerpos plasmáticos circulantes y se va a realizar en lo que es la sangre materna. Mientras que lo que es el CUMS directo, pues localiza lo que son los anticuerpos adheridos a la membrana celular de eritrocitos que se están hemolizando y se realiza en lo que es la sangre del neonato. Otras causas también para hiperbilirubinemia indirecta van a ser la absorción de hematomas, como sería un hematoma hepático, esplénico, superrenal, o lo que es un cefalematoma. La polisitemia por liberación de bilirubina tras la destrucción de hematíes neonatales, sobrantes, lo que son infecciones más que nada bacterianas, principalmente por canales negativos, y lo que son por tipo torcho. En estos casos también puede elevarse lo que es la bilirubina directa. También se puede ver a la lactancia materna, la disminución de la circulación enteropática, que nos va a dar deshidratación, hipotiroidismo, el síndrome de Kligernaya o Nájar, o el síndrome de Gilbert, y enfermedades metabólicas como hijo de madre diabética o galactosemia en lo que es la fase precoz. El tratamiento se va a basar en fototerapia, que se indica teniendo en cuenta lo que son cuatro factores que permiten predecir qué paciente va a estar en riesgo de desarrollar una hiperbilirubinemia severa, lo que es la edad, cuántas horas o días de vida tiene el recién nacido, la cifra de bilirubina, la edad gestacional, y la presencia o existencia de factores de riesgo, y la etiología de la hiperbilirubinemia indirecta, ya sea si es por insuminización, por incompatibilidad o otra causa. Cuando la cifra de bilirubina sobrepasa determinados límites, se va a realizar lo que es una exsanguinotransfusión como terapia de rescate. Hablando ya de las causas de hiperbilirubinemia indirecta, tenemos la actrizia fisiológica, que es un proceso transicional normal por un aumento en lo que es la producción de bilirubina en un momento en el que la capacidad de gestora del hígado del recién nacido va a ser baja. Tras el nacimiento, se va a producir hemólisis fisiológica con el objetivo de destruir el exceso de matíes, que ya no son útiles después de la vida fetal. Este hemólisis fisiológica, que tiene un pico a las 48 horas de vida, va a liberar una gran cantidad de bilirubina, la cual debe ser conjugada y eliminada por lo que es el hígado, que todavía es funcionalmente inmaduro, de forma que transitoriamente los niveles de bilirubina sanguínea aumentan a expensas de lo que es la fracción indirecta. Las características de la ictericia no fisiológica van a ser las siguientes, es importante mencionarlas para distinguir entre la ictericia fisiológica y la no fisiológica. Cuando no es fisiológica, va a tener un inicio en las primeras 24 horas de vida, va a tener una duración generalmente mayor a 10 a 15 días, la bilirubina total va a ser mayor a 12 mg por decilitro en el recién ácido pretérmino, o mayor a 14 mg por decilitro en el recién ácido pretérmino, un incremento de bilirubina mayor a 5 mg por decilitro en 24 horas, y lo que es una bilirubina directa mayor a 2 mg por decilitro, o más del 20% de la bilirubina total. Es importante también mencionar que en el recién ácido pretérmino, la ictericia fisiológica suele ser de un inicio algo más tardío que lo que es en el recién ácido pretérmino, también es habitualmente más prolongada y puede alcanzar niveles más altos. Aquí vamos a ver una comparación entre lo que es el inicio en el recién ácido pretérmino, que inicia a pasar a 2 a 3 días, cuando en el recién ácido pretérmino puede iniciar a los 3 a 4 días, con una duración de 5 a 7 días en el término, y de 6 a 8 días en el recién ácido pretérmino, y la concentración ya se mencionó, 12 mg en el término, y 14 mg a los 4 o 7 días en el recién ácido pretérmino. El diagnóstico se establece por exclusión, y al ser una situación transitoria leve, realmente no requiere tratamiento, o no suele requerir tratamiento. Van a ser raro los casos de prolongación de una ictericia fisiológica por más de 10 a 15 días, hecho que se va a sospechar de patologías como lo sería hipotiroismo congénito o estenosis pilórica. En cuanto a otra causa, tenemos la ictericia por lactancia materna. Esta tiene una incidencia de 1 en 200 recién ácidos alimentados al pecho. Cetología es desconocida, pero se sospecha que no es una sustancia presente en lo que es la leche materna, como lo pueden ser los pregnanos, van a interferir con el metabolismo de la bilirrubina, en concreto con lo que es la enzima glucobinitransferasa. Normalmente se va a manifestar entre el quinto al séptimo día de vida, y la ictericia suele ser moderada, siempre con valores menores a 15 mg por decilitro. El pico máximo de la bilirrubina se va a alcanzar a la tercera semana de vida, y a partir de ahí, las cifras de bilirrubina van a ascender progresivamente hasta que la ictericia desaparece entre lo que es el mes y mes y medio de vida. El diagnóstico es de exclusión, y una vez descartadas otras etiologías posibles, pues se va a diagnosticar lo que se utiliza por lactancia materna. No tiene tratamiento, y es importante mencionar que la lactancia materna no debe suspenderse. En el caso de que se llegara a interrumpir la lactancia por más de 48 horas, si se interrumpe durante 48 horas, se va a observar lo que es un drástico y rápido descenso de las cifras de bilirrubina. También tenemos la ictericia por incompatibilidad de RH. Aquí en el 90% de casos, pues el antígeno implicado va a ser el antígeno del factor RH. La enfermedad hemorítica se va a producir cuando la madre es RH negativo y tiene un feto RH positivo. La madre se sensibiliza frente al antígeno D cuando hay paso de hematíes fetales a la circulación materna, y esta produce lo que son anticuerpos anti-ID que atraviesan al paciente y destruyen los hematíes fetales. El feto en el primer embarazo no se va a afectar, ya que los títulos de anticuerpos no son muy elevados y son de tipo IgM, ya que la primera vez que el sistema inmune materno se expone al antígeno D. Sin embargo, en posteriores gestaciones, las dosis menores de antígeno van a inducir una mayor respuesta en anticuerpos que además van a ser del tipo IgG, que estos ya atraviesan lo que es la presente y por tanto aumenta el riesgo de que se afecte al feto. Se va a manifestar como itericia, anemia hemolítica que puede llegar a ser grave o lo que es un hidroxifetal. El diagnóstico prenatal se va a realizar con un CUMS indirecto. Si estás positivo, pues la madre está sensibilizada contra lo que es el antígeno D. También se va a realizar un seguimiento ecográfico gestacional. En madres sensibilizadas, pues el antígeno D se vigila en lo que son los signos del arma, como lo sería la presencia de conjunto de polihydramnios y aceleración en lo que es el flujo de arteria cerebral media que nos va a indicar anemia fetal y lo que es el edema generalizado que nos indica posidros fetal. El diagnóstico postnatal se va a realizar con lo que es el grupo IRH del recién nacido, la medición de lo que es la hemoglobina, el hemotroquito y lo que es la bilirrubina, que va a tener lo que es un incremento progresivo de sus niveles y con lo que es el CUMS directo. En cuanto a la prevención, pues se realiza con lo que es una inyección de 300 microgramos de monoglobulina anti-D, que es de tipo IgG, a las 28 semanas de gestación y en lo que son las primeras 72 horas después del parto, de un aborto o de cualquier procedimiento intraútero, si se confirma que el recién nacido es RH positivo con una madre RH negativo. En cuanto a la inmunoglobulina, pues previnen lo que es la síntesis de anticuerpos por la madre. La profilaxis se va a hacer solo si el CUMS indirecto es negativo. En el caso de que el CUMS indirecto sea positivo, pues la madre ya está sensibilizada, ya se ha sensibilizado previamente y pues la profilaxis aquí es inútil. El efecto solo va a durar un tiempo, por lo que es necesario repetirlo en lo que son las gestaciones posteriores. Aquí tenemos pues lo que es un algoritmo de la profilaxis de la isoharmonización RH. Tenemos que tener, pues hay una madre RH positivo, pues ya, no, no se requiere, es inútil. Si tenemos una madre RH negativo y un padre RH negativo, pues no se va a hacer nada. Si tenemos una madre RH negativo con un padre RH positivo, o no se conoce, pues lo que es, si sería RH positivo o negativo el padre, pues se va a realizar un CUMS indirecto a la mujer. Si es positivo, pues a determinar o nos va a indicar que la mujer está sensibilizada y la profilaxis, pues no tiene valor. En el caso de que sea negativo, pues ya se va a realizar lo que es la profilaxis con gama globulina humana a las 28-32 semanas de gestación y durante lo que es el parto, después de este, si el neonatos es RH positivo. El tratamiento pues también depende de lo que es la condición de si estás fetal o postnatal. Si, en el caso de que sea una ictericia fetal, pues, o una afectación fetal, pues si hay grave afectación fetal y no se ha alcanzado la madurez pulmonar, o sea, si las semanas de gestación son menos de 75 semanas, pues se indica transfusión intrauterina de concentrados de matías. Si ya se alcanzó la madurez pulmonar, se prefiere lo que es la inducción del parto. En el caso de que sea postnatal, va a consistir en fototerapia y exsanguinotransfusión, que pues esta última elimina la mayor parte de bilirrubina vascular y matías fijados con anticuerpos maternos y también va a suministrar lo que es albúmina con capacidad de unirse a la bilirrubina libre y pues se va a optar por fototerapia o exsanguinotransfusión en función de la gravedad de la ictericia y la anemia. Aquí pues también es importante mencionar que la administración de inmunoglobulina va a reducir la necesidad de exsanguinotransfusión y el tiempo de fototerapia. También tenemos lo que es la ictericia por incompatibilidad de B0, que es una forma mucho más frecuente y menos grave de isoimmunización. Aparece cuando la madre es 0 y el resencio es A o B, generalmente A1. A diferencia de lo que es la isoimmunización anti-D, el primer feto sí puede resultar afectado en lo que es la ictericia por incompatibilidad de B0, ya que pues aquí existen anticuerpos naturales de clase IgG frente a lo que son los grupos contrarios. La clínica puede ser poco importante, puede aparecer lo que es ictericia o anemia leve y el diagnóstico se va a realizar con el grupo sanguíneo materno y del recién nacido, el CUMS indirecto va a ser positivo y el CUMS directo va a ser ligero o moderadamente positivo, aunque en algunos casos pudiera llegar a ser negativo. Aquí pues el tratamiento de la ictericia por incompatibilidad de B0, pues consiste en fototerapia cuando sea necesario y lo que es la exsanguinotransfusión, pues aquí es excepcional. Aquí podemos ver una comparación entre lo que es la incompatibilidad de B0 y la incompatibilidad de RH. Donde pues aquí en el AB0 la madre va a ser 0 y en la incompatibilidad de RH va a ser RH negativo. El recién nacido va a ser AB, lo que es A o B, en lo que es la incompatibilidad de B0 y en la incompatibilidad de RH va a ser RH positivo. Es mucho más frecuente lo que es la incompatibilidad de B0 con una menor gravedad. El primer embarazo puede estar afectado en la incompatibilidad de B0, mientras que no es tan frecuente o no es posible en lo que es la incompatibilidad de RH. Algunos mencionan que sí pudiera presentarse, pero no es tan frecuente. Realmente es muy raro, y otros mencionan que pues no. En cuanto al CUMS indirecto, pues ambos son positivos y el CUMS directo en la incompatibilidad de B0 puede ser positivo o negativo. Aquí la prevención en la incompatibilidad de B0 pues no es posible y la incompatibilidad de RH se realiza con gamma globulina. Eso será todo lo que es la patología de icteris en el recién nacido.